¿Qué tal amigos y amigas? Soy Duvalia Campos de Nails Garden Designs, bienvenidos a este su canal. Hoy les traigo una colaboración con mi hermanita Carolina de Castro Nails, donde podrán encontrar en su canal un gran contenido de muy variado, de muchísimas cosas, muchas manualidades y sobre todo de uña. Vamos a estar haciendo una uña con el efecto gotita de agua. Yo voy a estar aquí realizando un difuminado con estos dos tonos de Jaronauta y voy a estar aplicando, voy a estar haciendo el difuminado con este pincel que lo amo porque es el que me ha ayudado a hacer el difuminado. Y bueno, van a disculpar el desenfoque total y completo, pero ya después ahí me alivio. Sigo aquí con el difuminado y mientras tanto voy a enviarles saluditos. ¡Suscríbete! 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 Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por todo el apoyo, por sus comentarios, me alegran el día, que Dios me los bendiga. Y aquí estamos aplicando el Top Coat. Este Top Coat es de HBP, es muy bueno, me gusta mucho, es ralito en realidad, pero cubre bien y me gusta este Scutex Cura. Voy a estar aplicando aquí con este lengua de gato, estos cuatro pétalos, voy a estar llevando curar a lámpara, para que no se me muevan, no se me dañen. Y simple y sencillamente voy a estar haciendo aquí una florcita y en realidad me gusta mucho el resultado. Pueden pasar a la cajita de descripción donde les voy a dejar el link de mi hermanita Carolina de Castro Nails, para que pasen a su canal y vean las cosas tan bonitas que ya hacen. Voy a estar aplicando también de cuando a cuando una capita de Top Coat, porque voy a estar realizando el, como es efecto tridimensional, no se logra ver muy bien en cámara, pero al estar nosotros haciendo una capita, llevando curar, poniendo Top Coat, eso nos va dando como cierto tipo de realidad. Aquí estoy haciendo como un Wams Rock, como una combinación, para darle ese movimiento a la, a la florcita. Como les digo, voy a estar llevando curar a lámpara, unos 10, 15 segundos, y luego vengo y repito el proceso para hacerle este, más visible lo que yo quiero a la florcita. Muy bien. ¡Osh, osh! Eso que oyeron fue de un gato pasando. Me encanta molestarlo, porque donde él pasa, yo trato como de agarrarle así, la colita, y entonces él sale soplado. Voy a estar aquí realizando las hojitas, y mi vecino con su, con el pito del carro, voy a estar aplicando amarillo en el centro, combinado con anaranjado. Y voy a estar haciendo aquí, el de rededor, el de rededor o alrededor. Bien. Voy a estar también, eh, disculpen verdad que ahí a veces dejaba la cámara. Vean que bonito que se va viendo ya. Entonces, vuelvo a poner otra capita de tool code, llevo otra lámpara, y sigo trabajando, y haciendo el resto del diseño. En realidad se ve muy bonita esta técnica, porque le da ese realce, y queda muy bonito. Queda muy bonito. Voy a estar aquí rellenando las hojitas. Tal vez no se ve como, con mucha cara de hoja, pero, cuando venimos y hacemos el delineado, ya va cambiando la hoja. Aquí estoy haciendo este delineado, y estoy haciendo ahí unas mesuras, para que los pétalos tengan como cierto movimiento. No hacer el dibujo tan plano. Y en realidad me gustó mucho, me gustó mucho como quedó. Y todo esto lo estamos haciendo con Paypal J. Y voy a estar aquí con el puntero, aplicando unos puntitos, haciendo las hojitas. Y bueno, eh, esto es así como lo normal que hacemos. Y voy a estar haciéndole aquí como unas pétalos, como unos paguitos. Pueden ver. Para darle profundidad. Y ese movimiento. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Y nos gozamos juntos, y aprendemos juntos. Y esto es un mundo muy bonito. Las uñas aprendemos muchísimo. Si no, vean a un gato ahí con su chaleco. Castillo, no. Andaba de mal portado. Y es que chaleco. Ahí él pasa, pues sobre todas las cosas. Veanle la pata. El chaleco, nada más hablado del comentario, no es un castigo. Él es un gato ansioso, es un gatito enfermo. Y el chaleco lo que viene a hacer es a, eh, como les explico, como a minimizarle la ansiedad. Porque lo tiene como abrazadito. Entonces, eh, lo mantiene muy calmado. Voy a estar aplicando capitas de gel. Van a estar viendo. Para que darle ese efecto de gotita de agua. Obviamente hay diseños que hacemos como con gotitas de agua. Pero en este caso es propiamente todo el diseño. Y se ve muy lindo. Voy a estar llevando a curar a lámpara para que no se me esparza. Porque no es un gel de construcción. Es un gel, este, de calcio. Entonces, tu densidad es muchísimo más suave. Y entonces tiende a desplazarse hacia el lado. Aquí estoy aplicando los pétalos. Llevo a curar a lámpara. Algunos pétalos llevo a curar. Para que no se me derrame hacia los lados. Lo voy aplicando con golpecitos. Y en forma circular para que me quede agultado. En realidad me gustó mucho esta técnica. Es muy bonita. Se ve muy hermosa. Y nos permite, este, darle un realiste. Diferente a el diseño del agua. Aquí sigo aplicando. Ya se va viendo así como. Como en aumento. Como la gotita. Y en realidad me gusta mucho. Disculpen. Hoy estuve grabando con el teléfono chiquitito. Y como pueden ver aquí hubo como problemas de luz. Y no era problemas de luz. Era el celular. No sé que era lo que le pasaba. Y como que enfocaba y desfocaba. Y se le pegó y se le apagaba la luz. Y es por eso. Porque el teléfono no tiene la capacidad. Este, este, para estar grabando. Y ahí se compuso un poco la imagen. Y logro terminar el video por ahí. Y en una de tantas se me apagó. Y tuve que volver a reformar. Y todo el asunto. Entonces estamos en ese, en ese asunto. Tratando de conseguir algo mejor. Para poder grabar sin problemas. Y que tenga la capacidad. Para soportar el tiempo. Y todo lo demás. Aquí pueden ver el diseño ya terminado. Pueden verlo en realidad. Se ve muy lindo. Realmente la cámara no le hace. Lo limpio con finalizador de gel. Y muchísimas gracias a todos por estar acá. Pasen donde Carolina. Que Dios me los bendiga. Y nos estamos viendo. Bye. Jujú. Jujú.